No me metieron al problema, yo me mando agarrándose a nadie, ni nada, si no hago nada. ¿Para dónde lo llevan, oficial? Le damos a la posta, allá se va a ir a hacer el vuelo, a final de él. ¿Cuál posta? A la posta de la Kennedy, lo llevan a este joven en este momento. Las autoridades aseguran que él estaba en la manifestación causando revuelo, ¿eso es lo que dicen ellos? Sí, pero yo estaba aquí con el... Ahí en una batería estaba ahí, hola, llegando, para que me bajara un poquito el... Trata de encendernos, ¿está a caer a otra casa? Trata de encendernos, ¿no? Sí, bueno, ahí está aquí, yo quería ver, estaba ahí, voy para arriba porque me va a ir detrás, y entonces yo, no te sigo. Bien, aquí yo tengo pedo. También va otro joven aquí que la policía lo vino a detener, acá por Villanueva, por el sector 1 de la Villanueva. Joven, ¿por qué lo llevan detenido a usted? ¿Qué es lo que le dicen las autoridades? Corre para atrás, está muy bien, ahorita, corre para atrás. ¿Usted estaba en la protesta entonces, en colegio? ¿Quiénes? Ok, ¿cuál es su nombre? ¿Oficial lo llevan a él para la costa? ¿Es importante que sepa la familia donde lo lleva? Bueno, ellos no quieren hablar de lo que sucede en este momento en la colonia. ¡Villa Nueva!